Música Padre tú que estás en lo alto del cielo, dame tu amor, necesito consuelo, Señor Jesús. No puedo más, líbrame de la opresión, te lo ruego. Música Y no quise entenderlo, veniste a mí y te fallé. Oh Señor, no soporté tu llamado. Y activen la campanita, y así no te pierdas el contenido de este nuevo canal. Bienvenido.